¿Qué haces aquí, hombre? Yo aquí estoy de colado, ¿cómo te caigo yo? Tú me callaron que o me huleaste. No te me vayas a quemar aquí en la cocina, aunque tú seas doctor. El Pepe es más mitotero que un político en mi turno. Por eso, por eso, por eso. Yo voy a escucharlos. Por eso, las noticias. Parece Andrés Manuel, ¿no? Eh, no te hay mitote, ahí está. Venimos a aprender de ti, Paco, o sea. No, pues sí, no. Ilústranos, ¿qué está pasando? Pues, mira, hoy las noticias están un poquito más tranquilas. Les traigo un video, que fue un video de algo que sucedió en 2016. Es verdaderamente impresionante, porque fue un choque, un choque que se dio en Brasil. Para que vean de verdad la mente cómo tiene algunos caminos en donde se protege, después de uno de los peores impactos de la vida. Es algo de verdad impresionante. Fue un choque, es un BMW, la persona que viene manejando pierde la vida. Pero la mujer, vean cómo queda el automóvil. Es impresionante, claro. Ella entra en shock y lo único que hace, mi Charlie, es sacar su maquillaje y después sacar su celular. La gente trata de... Ahí está el que iba manejando, que desgraciadamente pierde la vida. Pero ella no se da cuenta. La gente le trata de hablar, la tratan de sacar del automóvil. Ella está literalmente sentada en la banqueta porque ya no hay auto. Yo siempre pensé que no se había bajado porque estaba prensada de las piernas o algo. Pero dices que está en shock y como que no sabe ni qué onda. Pero vea, ella partió del coche a la mitad y no se baja. No, no, ella ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Pero dijiste perfecto, sabes que es un mecanismo de protección. Ella está en evasión absoluta de lo que le está pasando. ¿No se da cuenta de lo que le está pasando? Digo, sí se da cuenta, pero su cerebro es como los caballos que le pones aquí, dos cosas para no ver. Y enfócate en algo que te evada de la situación real en la que estás en ese momento. Aunque tengas dolor o algo, te puede pasar como que vives. Te puede pasar, Eva. Está en shock. ¿Y cuánto tiempo puede durar este estado? No mucho, un ratito en lo que llega al hospital seguramente. Es como el desmayo, ¿no? Que de repente por mucho dolor y demás puede haber hasta una desconexión y te desplomas y te desvea. Cuando es un desmayo por evasión. Es impresionante, Paco. Sí, y además de todo le dicen, oiga, es que la persona que viene con usted perdió la vida. Ahí están las imágenes, eso es todo lo que está blureado. Y ella no escucha absolutamente a nadie. Buscando en su bolsa, su celular. Y no sé, Paco, un pelo, o sea, ni se despeinó. Sí, hubo algunos golpes, algunas contusiones en las piernas, pero nada que le impidiera la movilidad o bajarse, nada. Vela, vela, vela. Parece un juego mecánico, ¿no? Pobre. Y parece que era un coche. Pero imagínate, era su pareja. Imagínate ver a tu pareja en este estado. Pero ve, o sea, está virtualmente sentada en la calle. Y ella no está diciendo virtual, convivencia, paciencia. Verbal, continencia. Verbal, continencia. Verbal, continencia o ausencia, según conveniencia. Según conveniencia. Pero eso depende de cada quien, porque otra persona puede reaccionar totalmente de otra manera. Cada quien responde de otra manera. Con una crisis de nervios impresionante. Es decir, puedes explotar al revés y no se permite. O sea, la adrenalina, lo que hace, ¿se acuerdan cuando hemos platicado? Te detiene, te frena así como la víbora que va a comerse en una ardilla y se cae la ardilla así en lo que la muerde y se la enreda. O se defiende. Y muerde a la víbora. Nunca sabemos cómo vamos a reaccionar. Y las ardillas muerden duro. Y duro, pues son bien convividas. Bueno, por todas las nueces. Ese sí lo entendí, Pepe, ese sí lo entendí. Hablando, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer este libro de Torcuato Luca de Tena, que fue en 1979, que se llama Los reglones torcidos de Dios. Es un gran libro que habla precisamente de las enfermedades mentales. Que lo hicieron una película aquí en México, que él vino incluso a tratar de ayudar a la película. Porque la película no está muy bien lograda. Está Lucía Méndez y está, creo que el hermano de Lucía Méndez, que no me acuerdo cómo se llamaba este hombre. Abraham. Que se peinaba como príncipe valiente, cosas así. Pero la novela es muy buena. Y de verdad que ahí empiezas a entender un poco cuando la mente se descompone a las situaciones que puede llegar. Yo cuando estamos esta semana hablando de los asesinos seriales, hemos hablado desde Jack el Destripador, hemos hablado de un caso aquí en México que no es un asesino serial, pero que se volvió un caníbal por una sola vez, que se llama Gumaro de Dios. Esto pasó en Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo. Que hay un libro también extraordinario que explica, es una entrevista que le hace Almazán, que es un periodista, a este hombre. Y le dice, oye, pero ¿cómo fuiste capaz de comerte a tu pareja? Y él cuenta, no, él cuenta todas las cosas. Dice, a ver, es que nos pasamos de droga y él se comió todo lo que había. Entonces ya no había nada que comer, entonces yo me lo tenía que comer a él. O sea, lo cuenta de verdad. Del monchis, ¿no? Sí, lo cuenta con una frialdad. Que de verdad no te lo puedes imaginar. Y eso es un poquito lo que pasa en la mente de la gente que ya cruza la frontera entre no respetar la vida. En México hay también un caso muy famoso, que son las famosas poquianches. Ellos tenían una casa de citas en la zona de Guanajuato, cerquita de León. Y precisamente lo que agarraban era, raptaban a mujeres, a mujeres jóvenes. Y cuando ya tenían 24 o 25 años, les parecían demasiado viejas y las mataban. Esto después fue una muy buena novela que se llamó Las Muertas, de Jorge Ibargo en Goitia. También buenísima. Pero son parte de las historias que han sucedido en México. Porque nosotros creemos que nada más en Estados Unidos, que estaba este... Exactamente. Los grandes asesinos seriales o el asesino del Zodiaco, que efectivamente existió. O Hannibal Lecter, que también existió. No, aquí en México también tenemos desde Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, que es lo que les estaba contando ayer. Y podemos seguir un poquito más en la historia con las poquianches. La última murió en 1979 en la prisión. Y es su historia. Y en la película también, ¿no? Sí, claro. Aquí lo que pasa es que te desconectas igual. No hay un respeto por la vida y ellos no tienen la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que no está. Es la diferencia entre un sociópata y alguien que está totalmente psicopata. Su mente funciona de otra manera. Hay una nota, pero que iba a correr. Sí, vamos a ver la nota. Sí, vamos a ver la nota. Las hermanas González Valenzuela, las poquianchis. Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa protagonizaron uno de los más grandes casos de proxenetismo femenino. Fueron responsables de la muerte y tortura de más de 80 mujeres jóvenes. Llegaron a secuestrar y convertir en esclavas sexuales, meseras y empleadas de prostíbulos a decenas de jovencitas. Muchas de ellas terminaban embarazadas, unas abortaban, otras daban a luz y entonces el bebé era asesinado y enterrado. Las mujeres que morían en el parto eran enterradas clandestinamente. En 1964, las poquianchis se sentían cercadas por la persecución policial. Finalmente fueron detenidas. En el rancho San Ángel, su último prostíbulo, se hallaron los cadáveres de 90 mujeres y fetos calcinados. La fama de las hermanas poquianchis aumentó en 1976 con una película basada en el caso, dirigida por Felipe Casals. En 1977 apareció la serie de libros Las Muertas, del escritor Jorge Ibargüen Goitia. En 1992 se publicó Las poquianchis, por Dios que así fue, una obra de periodismo de investigación. De las cuatro hermanas, Carmen murió en 1949, Delfina murió en su celda en 1978, María de Jesús salió de prisión y murió en 1990, María Luisa apareció muerta en su celda en 1984. Oye, pero ¿cuánto les dieron de sentencia a estas hermanas? Pues el máximo en aquella época. ¿Cadena perpetua? ¿Cadena perpetua? Porque todas murieron dentro de las celdas en distintos años. Hasta 1979 fue la última. Oye, comentábamos ahorita que estaba la nota que normalmente este tipo de personas, de personalidades, de psicópatas, tienen una agilidad mental, o sea, son muy inteligentes. Claro. Para planear todos sus crímenes. Son geniales, de hecho. Son geniales. Todos los psicópatas son... Son brillantes. Son brillantes. Para echar una carnada y jalar a alguien, tienes que... Y muchas de estas gentes, 80 chicas cayeron envueltas en lo que ellas los manejaron. Y no tienen, no sienten. No hay culpa, no existe el sentimiento de culpa. Aplican. La mayoría de los asesinos seriales son capturados porque se cansan de que la policía no dé con ellos. Entonces, cada vez les dan más pistas. Porque no puede ser que sean tan imbéciles. ¿Pero eso es como a propósito? O sea, cada vez dan más pistas porque dicen, no es posible que no se lo imaginen. Porque además de todo, tienen una dosis de soberbia impresionante. Entonces, ¿cómo es posible que no sepan que soy yo? Entonces, cada vez van dando más pistas. Y cuando los captura la policía, para ellos es el mayor de los triunfos. Porque muchas veces la notoriedad es parte del motor fundamental de este tipo de acciones. Es una medalla todo lo que hizo, ¿no? Exactamente. Qué cosa más impresionante. Lo triste es que es real, ¿no? O sea, lo vemos en las películas como estamos acostumbrados, pero está aquí, en nuestro país ha pasado. Hay veces que es mucho peor. De verdad, hay veces que es mucho peor que las películas. ¡Ay, qué horror! ¿Y por qué no nos enteramos tanto de lo que pasa aquí en México en este sentido? ¿Por qué no nos enteramos mucho, por ejemplo, de Estados Unidos? Es muy complicado, de verdad, determinar si hay un asesino serial. Por ejemplo, las muertes de Juárez todavía no pueden determinar si hubo un número de mujeres que murió en manos de un asesino serial o era un tema de feminicidio, de una conducta normal que tuviera que ver con la muerte de mujeres que estaban en una situación de desprotección. Todavía ni siquiera lo pueden saber. Es muy complicado. Si no quiere el asesino serial que haya una pista clara o si no la deja, es muy complicado. Exactamente. Oye, ¿las matan viejitas era asesina serial? Era asesina serial, pero ella lo que hizo fue que todos sus crímenes tenían un común denominador. ¿Eran adultos? Eran adultos, pero ella las iba a visitar a su casa con el pretexto de pedirle sus papeles que tenían que ver con el incendio, con su atención de salud. ¿Y las mataba nada más por matar? No, no, no. Las robaba las casas. Ese era también su móvil. Ella había sido luchadora. Entonces, llegaba a las casas, tenía una fuerza, pues ustedes la pueden ver. Se aplicaba a la china. Exactamente. Sí. Y se robaba. Iba a las casas y se robaba. Pues ahorcaba. Pero todos fueron el mismo patrón, por eso la agarraron, porque además era más o menos en la misma zona, más o menos a la misma hora, tenía que ser una hora hábil para que un viejito te abriera la puerta y a todos ella iba a vestir de enfermera y a todos despedía sus papeles que tenían que ver con su seguridad social. Y además, la gente, yo le decía para el rato que ustedes que ven estas noticias todo el tiempo, híjole, la vibra que está en la vida. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.